...la primer correcaminata organizada por la Mutual a beneficio de las viviendas de los futbolistas. ¿Cuál es el beneficio de la competencia? Bueno, el beneficio de la competencia es a total beneficio de la COVID Mutual 1, que es para la vivienda de jugadores de fútbol. Y por suerte tenemos un terreno en el 26.300 Gianastasio, Loma y Sonimar, donde ahí vamos a estacer entre 40 y 45 viviendas, que hace un año y ocho meses que venimos trabajando en esto, ¿no? Bueno, el padrino de la competencia fue el ex futbolista Darío Silva. ¿Qué se siente ser el padrino de esta competencia? Para mí es muy importante, sobre todo de qué se trata, ¿no? Creo que para la gente que lo necesita creo que es algo muy importante. Aparte yo no voy a quedar amenas de poder estar en esta situación, sobre todo porque creo que hay gente que ha jugado muchísimos años en el Uruguayo y hoy puede tener la oportunidad mejor de poder tener en su casa y a lo mejor lamentablemente crisis del fútbol de muchísimos años atrás. Era imposible tener una casa y sobre todo los sueltos que había en su época como jugadores de fútbol creo que a veces es muy complicado, pero creo que esto es algo muy bueno y muy importante lo que ha hecho la Mutual, creo que es algo que se merece para el jugador. Entre los participantes se encontraban, entre otros, los ex futbolistas Miguel Peirano y Rubén Sosa. ¿Llegaste con los tobillos? Con las rodillas me parece. Sí, nada, la verdad es una buena causa. Y bueno, todo lo que podemos dar una mano, se notaron muchísima gente que sigue sucediendo, que como ves allá uno con muleta. Y eso es el primero que es el espíritu de la juventud. Y muchas mujeres, hoy es el Día de la Mujer, así que la saludo a todas y bueno. Terminamos muertos, pero terminamos. Lo más lindo es la colaboración. Sí, sin duda. Me dijeron la semana pasada y dije, ah, voy a estar ahí. No sé, voy a caminar, a trotar caminando, pero voy a llegar. Así que seguí y estábamos contentos por la gente.